Bueno, les quería mostrar este cauterizador casero que me regaló mi amigo Tomás Monío. Lo usamos generalmente para cuando atamos una mosca y quedan esas fibritas, esos pelitos para adelante, para el ojo del anzuelo, para eliminarlos más fácilmente. Ahí está, ahí se muestra cómo se usa. Bueno, espero que a algunos les sirva. Mucha suerte.